Mil años de... Vamos a Dino con Mil años, es elemento nacional, él es también nuestro compatriota, y entonces me complace que a continuación vamos a tener a un artista también igual de famoso y conocido, también peruano como nosotros, Jimmy Santi, con un tema para ponernos ahí a bailar, de repente a estar teniendo una mañana incluso más bonita. Mira cómo me balanceo desde los 60. Siempre amacándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Pero primero quiero saludar a la gente que nos escucha en Tarapoto, en Morales, en la banda de Chilcayo, también en Lamas, que la señal llega potente, y en general en toda la zona del Bajo Mayo. Por el Guayaga Central, para ser más exactos, en la provincia de Picota se escucha con toda nitidez, según nos han estado llamando y confirmando de que la sintonía y la calidad de la radio es total allá en Picota. Bueno, quisiera saber cómo, tú que vienes de Lamas, estás tú en el mismo centro de Lamas, o visitas algunos centros poblados de Lamas, distritos por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha la señal de imagen? Mira, comento, yo por mi trabajo me movilizo por toda la provincia de Lamas, yo estoy residiendo en Lamas mismo, y la señal llega potente, llega fuerte, y como digo, la gente que está en el área urbana, en el campo, todos tienen la oportunidad de escuchar imagen. Muy bien, ok, muy bien, vamos a volver a repetir entonces a toda la gente que está en la sintonía de la radio, que muy pronto, muy pronto, estaremos ya con la programación oficial de la radio, en los 102.3, la imagen viva de la radio. Y ahora, los pasteles verdes de Chimbote con Mi Amor Imposible, para que lo disfruten, amigos.